¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Erizo anda! ¡Erizo anda! ¡Erizo anda también! ¡Erizo anda también! ¡Se ericea! Cuando le ponen erizo, ¿por qué le gusta? ¿Va que sí? No sé, como vos sabés, sos el espectro. Por un rato ya me fijé, ¿ya? ¡Yo soy hombre! ¿Qué andando? ¡Hombre raro! ¡Hombre probado! ¡Ven de colchas! ¡Pelusa! ¡Pelusa! ¡Ahí pulga el hombre! ¡Pelusa! ¡Venga niña! ¡Venga pelusa! ¡Ahorita voy a ponerlos a mamar pancha! ¡Venga pelusa! De aquí depende la palabra la mamona. ¡No niña! La chupes más rápido. La chupes más rápido. ¡Ay! ¡Esa cosa no va a hacer! ¿Qué es mi pelo? Y solo este... ¿Para que te gusta mi pelo? Sí, a mí me gusta, pero yo no sé por qué te lo plancha así y es bien bonito. Se te mira el mechón aquí, todo colochones. ¡Ahí tienes! ¡Ahí te lo que vas! ¡Están comiendo gente! ¡Están comiendo gente! ¡Alimentando de carne humana! ¡Están comiendo gente! ¡Hasta hoy me desgraciento más! ¡Gordo, gordo! Mis medidas son... 60, 90 y 60. ¡90, 90! ¡90, 90! ¡70, 40! ¡No! ¡Está bien! ¡No iba a ser de otro modo! ¡90, 90, 60! ¡Para acá la va a caer Milo! ¡Vamos a quedar aquí en ridículo todas! ¡Vengan que todas les voy a dar la pachita! ¡Vengan para acá! ¡Vaya bichas! ¡Aquí no vengan a hacer su boca! ¡Casi la gente que es verdad! ¡Todas les vamos a dar su pachita! ¡Vengan para acá! ¡Por favor hagan fila! ¡Que la Roxana se las va a dar! ¡No, yo no! ¡No vayan a pensar! ¡La Roxana si yo... ¡No te da los vasos! ¡Ay! ¡Qué excelente! ¡No tienes que ser pasmada para hablar! ¡Me tengo! Yo creo que la pueden llenar. ¿Alcanza? ¡Todos van a concursar va! ¡Si! ¡Si! ¡Hasta arriba! ¡Hasta unos tres cuartos siquiera! ¡A doscientos! ¿Por qué no la llena? ¡Ya se pone listo! ¡También le gusta! ¡No! ¡Si! 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 ¿Le falta! ¡Si! 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 hoy te pasaste mal, estoy todo metido boli jajaja porque no me lo vas a hablar deféndelo a él jajaja ese es el hermano pasalo para ahí como fue? para la cosa? ah? jajaja mi vida estaba tocando este algo por su culpa jajaja por su culpa ay! que rientazo ay! no! dale! quieres pelear? orale! no te acerques ah! arruinamos la cosa de los huevos muy mal ah! jajaja mira! arruinamos la cinta ven! yo te esperare! voy a ver voy a ver como va a ser la macicación jajaja 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 quiero mandar un saludo quiero mandar un saludo quiero mandar un saludo para quiero mandar un saludo para jajaja 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 Oscar Orlando desde ah jajaja 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 ¡Me caguen en Texas! ¡Me caguen en Texas! ¡Me caguen en Texas! ¡Saluditos para Carlos! ¿Para quién? Ramón González Saludos Ramón González Un saludo Ramón González Un saludo para Samuel Escobar que es de Honduras pero vive en Miami, Florida ¡Saludos! Un saludo para Alcines Morales hasta Venezuela ¡Saludos! Para Marlon Jaime y para Omar Valladares ¡Saludos! Un saludo para no don Daniel Un saludo para toda la gente ¡Vaya entonces! ¡Hay a todos los saludos! Sí, es la sección de saludos ¡Mailo! Para la chelita ¡Que son mis fans! Un saludo al Gordo que es tu fan number one Un saludo a Luis Super DJ ¡Suscríbete! 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 ¡Nelson Ramos! ¡Suscríbete! 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 Un saludo para el gordo que me está viendo en el video. Así que me dijo que también un saludo para Tamanique de San Juan. Tamanique, un saludo a Tametapán. Larín también, que es un sonate, dice que quiere venir a conocernos. Así que atenta a la invitación para que venga a conocerlo. Mira, por ahí tenía yo unos saludos, pero no me hizo. Tomé la captura, pero... Ah, sí, yo la estoy poniendo. Para mi pedrita más. Fuera. Quiero mandar un saludo para Alexius Cha. Dice, después de mis labores, llego a mi casa a ver a mis dos canales favoritos. Lai, El Salvador y Los Triptanos. Muchos saluditos a Alexius Cha. Mira, Tamanique tiene un ánimo, ya canta bien bonito. Yo lo tengo. Ya que él es de familia de artistas. Él es el hijo del calero. Don Bernardo, mamá. Saludos para Don Bernardo. Ah! Espérate, cuídense al calero. Mira, me agarró la pundinca. Oye lo que le agarró. Oye lo que le agarró la chela al gorro. Mira! Saludos para Johnny Reyes. También para Jeffrey Reyes. Saludos para Jeffrey Reyes. Mira, Milo y lo que había... Para el Chacal 503 Ramos. Milo y lo que había... Aquí es lo que... No sé si tomaste vos captura o yo. No era uno de ellos. Que llegan siempre. Me pareja de eso. Me dijiste tomar la captura. Cuenta en cual video era. Bueno, eh... Aldair Fuentes, saludos. Deja de estar pregando. Santos Lara, también saludos. Suéltala, suéltala. Para Ho, Martínez, también saludos. Ay, qué pisa. Qué madre. Oscar Rocher, saludos. Saludos, mire. José, José. Lo dejó ciclán, se me había cortado. Ciclán. Ya ve, va. José Alberto, Lee Martínez, saludos. Santos Lara, también saludos. SSJ7, saludos. Deberino López, también saludos. Y para todas las personas. Quiero mandar saludos para las personas que... Que hagan chichime bellos. En mi WhatsApp. Para ver a Lee Díaz. Muchas bendiciones. Hasta Tennessee. Para José Durán. Para... Para... Para Alberto Cárcamo. Muchas bendiciones. Muchos saludos. Elías Rocha. Andrés Ramírez. Diego Armando Rodríguez. Coeta Enchez. Hildo Cruz. Bendiciones. David Mejía. Para Oscarín. Vanelli González. Yarema. Efraín de la Torre. El doctor Wilfredo. Hasta San Salvador. Para Moisés Arce. Hasta Argentina. Para Boris Chávez. Para el Primo Carlos. Para Manuel Ramos. Para Willy Maché. Muchas bendiciones. Y muchos saludos. Saludos también. Pedir las disculpas del caso a las personas que tal vez escriben en los comentarios o a la página. Y no podemos saludarles. Mil disculpas de verdad. No es... No... Se nos sale de nuestras manos. Eh... Pero... Ahí estamos siempre pendientes de ustedes. Dios los bendiga. Gracias por su apoyo. Gracias por sus buenos deseos. Sus likes. Sus comentarios. Y por compartir nuestro video. Así es que... Ya este... Tiene lista la chelita por ahí. Su... Su dinámica. Su diver. Deja de hablar que vos. Baila. Ya se me adelante. Baila. Ya se me adelante. Baila. Ya está pues. Ya. Yo quería mandar unos saludos. Pero... Un beso. Un beso. Pero ahí se los debo. Para la otra. Oye, la chelita. Deja de arriba. Deja de arriba. La chelita riendo de arriba. Deja de arriba. Deja de arriba. Mira la cara. Mira, la cara. Mira. Como... No lo hacemos. No lo hacemos. Qué Dios. Qué Dios. Qué Dios. Qué Dios. Qué Dios. a la lectoris que estaba ahí jajaja jajaja ay si pampinos ay ay agarra cantamos cantamos borracheres 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 jajaja no no nosotros con barbie tenemos familia le voy a enseñar bien que le voy a enseñar aquí se le pegará la lana le voy a enseñar le voy a enseñar le voy a enseñar le voy a enseñar que se anda comiendo mal no fíjate déjame enseñar jajaja mira chulona la tienen ahí miren que barbaro déjame este que anda comiendo malvin no fíjate es mentira porque nunca he tenido porque nunca lo he tenido como aquel que fue hecho en familia los dos le vamos a hacer algo venimos bien que vola yo le la pongo a borri y borri me la pone a mi la pacha la pacha pachacización nos vamos a ver en el próximo ya con nos vamos a ver en el próximo no se les olvide una cosa bien importante amemos adiós sobre todas las cosas pongámoslo así para un gran somatón me carga bien bonita la rodilla te vas a pegar a la rodilla dale pues sentate sentate para adelante para adelante para adelante hay un video que ya vieron donde están aprendiendo a manejar moto pero Isa no pudo practicar en la moto no pudo no pudo dale ponga los pies es que no tengo esquivo es que no tengo esquivo o sea ponga los pies en los vedales obvio si quieres bañame dime 93 por eso fracase mucho aquí aquí nada ahora veo que en la moto es más fácil porque no se va pedaleando ajá es que hay cierta ventaja tiene que tener equilibrio uno y pesa estacionado solo eso solo eso tiene que ir uno así me doy por vencido es que es un peso neto voy esperate vamos a machucar los callos es un peso neto bueno nos vamos a despedir de este no se les olvide una cosa bien importante amemos a dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien miren aquí adiós no pero le digo a la que ella que aquí es la marela ella hagan margatón allí es si lo ves 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 es que te deja que les vuelvan a un parque de tu lado no se si lo ves no no ni 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 Gracias por ver el video.